¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Nos encontramos ya en esta nueva edición del Once Ideal. Culminó la fase 1 que tiene como ganador a Sporting Cristal. Y hoy vamos a elegir, junto a Martín Casana y Vicente Cisneros, quienes son los 11 mejores de esa primera parte de la Liga 1 Betza. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y un abrazo para Vicente Cisneros y para todos los que nos ven a través de la pantalla de Gol Perú. Los 11 mejores de la fase 1 están de este lado. No hay que dudar en ello. Equipo Gol Perú, pero los números ganarán hoy, Vicente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carla? Bien. Igualmente a Martín, de lejos nada más. Al público, como siempre, un gran abrazo. Los quiero mucho. A todos los que nos están viendo en esta pantalla de Gol Perú. Creo que hoy se van a imponer las estadísticas. Más allá que el señor Casana, por la tarde, los ha llevado a la tremenda jueza, a nuestra Carlita Chocano y al productor Michael Cordero a almorzar. No puede poner eso. Espero ganar hoy y que influya ese tipo de... No ponga el parche, señor Cisneros. No ponga el parche. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con el debate que tanto nos gusta? Vamos por el arquero, el elegido para el equipo Gol Perú es... Para nosotros es Ignacio Barrios. Sí, porque es su segunda temporada, ha tenido buenas actuaciones. Alianza Atlético de Suyana empezó a mejorar desde el fondo. Ignacio Barrios estuvo ahí. Así que para nosotros, por continuidad, por momento futbolístico, Ignacio Barrios tiene que estar en el Once Ideal. Muy bien, Vicente. ¿Qué nos dicen los números? No, los números están con el flaco, con Diego Penny, que lo vemos en imágenes. Igual que Barrios jugó todos los partidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Le anotaron menos goles. Ocho goles en diez partidos es un muy buen promedio a favor de Diego Penny. 34 grandes atajadas en la primera fase, sobre todo en aquel partido que vemos en imágenes. Con Cienciano el otro día también, el domingo contra Cristal, fue el mejor de San Martín. Y además, hemos dicho, jugó todos los partidos en la fase uno. Diego Penny, inmensamente superior al candidato de Casano. Muy bien, bueno, ya escuché los argumentos de ambos, así que esta vez, la decisión, la decisión, ¿sí? No sé, emociones al toque ustedes, pero bueno. El elegido es, señor director, Diego Penny de la Universidad San Martín. La regularidad de Diego Penny, lo importante que ha sido para el buen momento de la Universidad San Martín, que esa temporada empieza ya disfrutando su primera final. Para muchos de los chicos de ese plan, de la primera en toda su carrera. Así que le voy a dar la derecha a Vicente. Vamos 1-0, vamos 1-0. Está bien, esto recién que comienza, esto recién comienza. Barrios, voz de mando también, ¿ah? Ojo, ojo. Que Penny no tiene voz de mando. Tranquilidad. Vamos con el lateral izquierdo. Equipo golpeo, ¿a quién eligió? A ver, Orlando Núñez, el chato, el pequeñito, piernitas cortas, bracitos cortos, pero un inmenso jugador que está dentro del esquema de Jorge Espejo. El lateral, por izquierda, es Orlando Núñez. Velocidad, buen remate, buen pie zurdo, así que tiene todo para estar en el once ideal. Bueno, Vicente se ríe, pero no sé qué tan de acuerdo esté. No, es que no puedo entender qué tiene que ver las piernas cortas de un futbolista para elegirlo en el once ideal. A ver, vamos, vamos conmigo primero. Pantalla, por favor. Está ahí, Lagos, el mejor lateral izquierdo de toda la primera fase. Tres goles que no tiene Núñez. Tres asistencias de gol que no tiene el elemento de Cantolao. Además, el lateral junto a Gerson Vázquez de mejor precisión en los centros y 74% de precisión en el pase. Lagos, inmensamente superior para estar en el once ideal que usted elige, amigo televidente. Upa, se mandó con todo. Está bien, Vicente, está bien, pero bueno. El ganador es... Es de Trujillo. Sí, yo lo sé, yo lo sé, pero tranquilidad, tranquilidad. Está haciendo fuercitas, Katana. El ganador es Richi Lagos de Alianza Lima. Sí, pesaron los argumentos de Vicente. Esos tres goles. No hay que decir, no es nuevo ya que a estas alturas de la temporada sea el mejor refuerzo de Alianza Lima. ¿Está bien? Aplauso para Orlando. Aplauso. Bien, Lagos. Y no he necesitado ir a llevarla a almorzar a Carla. Gracias. No, pues, por favor. ¿Vamos dos a cero? Dos a cero. Dos a cero. Hoy lo boleo. No hay problema. Vamos a ver en qué termina esto. Defensa central por izquierda. Vamos. Para el equipo del Perú. A ver, se subió al carro, llamamos a Martín, en plena temporada y no desentonó. Poco a poco se fue afianzando al costado de Werner Schürer. José Hurtado, el ecuatoriano, tiene que estar por prestancia, voz de mando, panorama para salir jugando. Y sobre todo también que se suma al ataque y se suma bien. José Hurtado tiene que estar en el once ideal. Sí, fue de los protagonistas en ese último partido para definir al ganador de la primera fase. Ojo, Vicente, ¿los números a quién respaldan? No, los números respaldan. Yo quiero un central que tenga buena salida para luego combinar a otro central de más características defensivas. Renzo Garcés tiene un gol que no tiene Hurtado. Pero, precisión en el pase del 87% en general. En campo rival, tiene una precisión del 75%. Y estamos hablando también, 53% de los duelos aéreos ganados. Garcés convocado también a la selección. inmensamente superior en números al buen Hurtado, que no jugó tampoco toda la campaña de San Martín. Muy bien. Ya tengo los argumentos de ambos. Y ahora sí, vamos con la decisión. Tu corazón va a ganar, ¿ah? Tres, dos, con pose y todo, señor. El ganador es, señor director. Adelante, vamos. Tres, tres, tres de la Universidad. César Vallejo, ¿ah? Vamos por goleada. Vamos, tres, cero. Vamos, tres, cero. Va ganando Vicente por goleada. Está bien, está bien. Gracias, gracias, Carla. Está contento. Miren la cara descansando. Si es que Vicente termina con ese sonrisa el programa, por favor. No, espero ganar, ¿ah? Espero ganar. Muy bien. Un chocolatito. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Defensa central izquierdo, equipo gol Perú. Para nosotros. Por derecha. Para nosotros, Omar Merlo tiene que estar. Porque ha sido, y creo que ya es una constante en el once de Roberto Mosquera. Presta ansia, liderazgo, llega al arco con gol. Ah, tiene buen quite. Vicente es un líder en la defensa de Sporting Cristal. Omar Merlo tiene que estar en el once de año. Y para los números, Vicente, ¿quién tendría que ser? Mira, Merlo ha hecho méritos, pero vamos a escoger un jugador que complemente a Garcés. Werner Schuller, líder, hablaba de liderazgo, Casana, 59% de duelos ganados, 85% en despejes. Si es central, el que tiene mayor cantidad de despejes del campeonato es Werner Schuller, 76% también en precisión en el pase, 61% de duelos aéreos ganados. Werner tiene que estar en el once ideal. Quiero escucharlo a Casana. Muy bueno, el leiceo, ojo. Uy, qué difícil. Lo veo a Casana nervioso. Difícil. ¿Cree que ahí viene el cuarto? Tranquilidad. Muy bien. A ver, vamos a ir con la decisión, señor director. A ver. El ganador es defensa central derecho. Vamos. A ver. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por la remontada! Omar Merlo de Sporting, que ya descontó el equipo Goal Perú. Creo que vas a tener problemas, Gerla. ¡Vamos! Muy bien, tres a uno. Va descontando el equipo Goal Perú. Vamos, lateral derecho. A ver, no hay otro nombre. Y si el señor Cisneros me hizo otro nombre, está mintiéndole a todos. Gilmar Lora apareció y se consolidó con nueve fechas, con diez partidos, es cierto. Pero nueve fechas de la fase uno se consolidó en el once de Roberto Mosquera. ¿Cómo le hizo falta a Lora cada vez que no estuvo en el once de Sporting Cristal? Tiene que estar, Lora, en el once ideal. Le terminó ganando la titularidad a Madrid. Ya si el señor Cisneros me hizo otro nombre, me está mintiendo. Nos está mintiendo. No, no creo. Pero bueno, me hizo. Lora, yo lo felicito, ha hecho un gran año Lora, pero los números apoyan a Roberto Villamarín. Lora no tiene dos goles en el campeonato como Roberto Villamarín. No tiene dos asistencias de gol. Cuando desdobla, seis quites por partido de su promedio y 71% de la precisión en el pase. Roberto Villamarín, desde mi punto de vista, es el dueño de la banda derecha como lateral del once ideal. Muy bien, ahí está. De su punto de vista, no de los números. No, no, al final yo creo que ya salió de una máquina, un robot. Está con la estadística también. Además de la estadística, está en mi apreciación. Por favor, tranquilidad. Muy bien, señor director, vamos a ir con la decisión. Ya está, entonces he analizado los argumentos de ambos, pero el ganador como lateral... Está influyendo, lo denuncio, lo denuncio públicamente, está influyendo el almuerzo de la tarde. Es el almuerzo de la tarde del señor Casana, a Michael Correro y a la tremenda jueza. Lo niego rotundamente, no puede irse así. El meviche está produciendo un efecto negativo en esta elección. Esto no puede ser, pero lo vamos a discutir en la pausa comercial. Ya regresamos. Lo voy a la espalda. Lo voy a la espalda. Felicitamos a Sporting Cristal por haberse consagrado ganador de la fase 1 de la Liga 1 Betsson. ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal! Protege tu salud. Usa correctamente la mascarilla, cubriendo bien la nariz, boca y mentón. No lleves el virus a casa. No dejes de cuidarte. Bruno Ginoquio, Julián Fernández y Eduardo Malásquez te presentan Zona Fútbol. Una visión completa del fútbol y sus protagonistas. Cámaras exclusivas a ras de cancha. Datos y resúmenes de cada partido de la Liga 1 Betsson. Lo mejor de las ligas más importantes del mundo. Y la actuación de nuestros compatriotas en el fútbol internacional. Zona Fútbol. Todos los domingos a las 8 de la noche. Y solo por Gol Perú. El canal del fútbol. Amigos, continuamos en el 11. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué malo ahí! ¡Vamos por la remontada! ¡Vamos! ¡Muy bien! Empezamos con la media cancha. Sí, volante defensivo por izquierda. A ver, definitivamente ha sido una buena primera parte del campeonato para este señor. Porque no solamente le imprimió a su juego, a ese buen panorama, a ese quite y a ese desdoble que ha tenido importante, el gol. Frank Isique, determinante en el 11 del Chemo del Solar. Tiene, merece estar en el 11 ideal. Muy bien. Y para los números, Vicente. Me costó, pero he elegido otro jugador. El que vemos en imágenes. Inga. Siempre en San Martín. El jugador con más contacto y con más pases del equipo en toda la campaña. Inga tiene también un promedio de precisión en el pase del 78%. En el campo rival, 84. En el campo propio, en el campo rival, 73% de precisión en el pase. Hablamos de duelos ganados, 61%. Aéreo, 63%. Y además una recuperación de 10 a 12 balones por partido. Recupera, pase de salida. Inga, el jugador más regular después de Pena y la campaña de San Martín. Tiene que estar en el 11 ideal. Y muy buena dupla con Barco. Con Barco también ha hecho una buena dupla. Con Chibarco, así es. Pero bueno, vamos con la decisión, señor director. Atención. Sí, vamos a ver quién celebra esta vez. Porque el ganador como volante defensivo por izquierda es Frank Isique de la Universidad César Vallejo. Ya empieza a remontar, Casana. Vamos. Está emocionadísimo. No, 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 no. Está influyendo, está influyendo el almuerzo de la tarde en Durín, de Casana, a nuestra tremenda jueza y al señor Maiko Colón. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Además ustedes trabajan juntos en el noticiero, no, no, no. Me voy a ir, creo. Me voy antes de tiempo. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Porque falta conocer. Usted es mi jefa. El volante central por derecha, vamos. A ver, no es la primera temporada de este jugador, pero ha sido determinante para lo que significa el equipo de Pajovic. Alfonso o simplemente Fonchi, porque es amigo de la casa. Fonchi, el ponibarco, tiene que estar. Aparte que metió un pasesazo a Franco Salenado. Pony, qué buen pase. El ponibarco tiene que estar en el once de a. Se emocionó, Casana, lo hago con todo. Es el poni. Es el poni. Más parece un mono que un poni. Cualquier cosa fue eso, pero bueno, un abrazo para Fonchi Barco. A ver, con la disculpa, Fonchi, y a su señora mamá, darle también un beso para ella, pero el que tiene que estar en el once de a. Es Ayarsa. Ayarsa. Según Michael Correo, dice que es el bebé Ayarsa. 78% de precisión en el pase, pero además tiene cinco goles. No hay medio central en el fútbol peruano que haya marcado cinco goles en la primera fase. Además, tiene de tres a cuatro remates por partido. 61% de los aéreos ganados. Ayarsa, lejos, tiene que estar en el once de a. No hay medio central que haga cinco goles en el torneo. Contundente, Vicente, Ale. Fue con todo en esta parte. Muy bien. Discúlpame, Ale. Discúlpame, Fonchi. Bueno, vamos, Pony. Vamos, el poni. Ya se dio la decisión. El poni barco. Señor director, vamos, porque el ganador, volante central por derecha, es indiscutiblemente para mí, Adiel Ayarsa. Bien, 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 bien. ¿Sabes qué? Martín Casada no parece un poni, Martín Casada. Parece un mico. Es un mico. Es un mico. Tienes que conversar con Pony. No hay poni, tiene Casada. Muy bien, vamos, volante, objetivo por izquierda. A ver, ha sido determinante. Le marcó a todos sus ex. Le marcó a todos sus ex. No solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Alejandro Hover. Sí, no fue titular indiscutible en el once de Roberto Mosquera, pero cada vez que lo hizo, lo hizo con determinación, con esa cuota de gol que merecía y tenía que estar presente en Esporte Cristal. Alejandro Hover tiene que estar en el once de ahí. Para los números, Vicente, ¿quién es el elegido? A ver, Hover tiene cinco goles, pero Felucho Rodríguez tiene seis goles, Casada. Seis goles, además de dos asistencias de gol. Sumemos mínimo dos pases a tiro de gol para los compañeros en los partidos. 69% de la precisión del pase, 83% en campo propio, precisión en campo contrario del 55%. Sumemos además 54% de los ganados. Y esa capacidad individual en ese duelo contra el uno contra uno que además le cometen en promedio cuatro faltas por partido. Felucho, hermano, tiene que estar en el once de ahí. ¿Cómo? Ah, te manda con todo, ¿está bien? Es un amague, cienero, cuidado de fracturas. Empieza a pagar, Vicente, ¿ah? Eso preocupa. Pero bueno, vamos, señor director, porque el ganador, sí, volante ofensivo izquierdo es... Alejandro Hover. ¡No! De Sporting Cristal. Está bien, está bien. Se le da la casana, pero... ¿Qué está bailando? ¿Qué es eso? ¡Vamos, vamos, José! No lo entiendo. ¿Qué es esa coreografía que hace? ¿Qué es eso? Vamos, la alegría. No lo entiendo, pero bueno. ¡La alegría! Volante ofensivo medio, ¿quién es? A ver, si hablamos del buen momento de San Martín, finalista y buena campaña del cuadro de Pablo Hich, ese medio sector con Martín Pérez Guedes es determinante. Marcó goles importantes, la San Martín no lo daba mucho, pero cada vez que apareció Guedes, la San Martín no perdía, y eso es importante para destacarlo y ponerlo en el once ideal, porque no hay Martín malo. Es que lo escuchen, Cisneros. Es que lo escuchen, Cisneros. Vicente, ¿estás de acuerdo? No, primero. ¿O hay excepciones? Hay excepciones. La excepción a la regla de Martín es el Martín malo que tengo a mi lado derecho. Vamos a elegir al mejor enganche del campeonato, de la primera fase, Cristófer González. Tres goles, escucha bien Martín, y además de los tres goles, 92% de precisión en el pase. Es jugador con más precisión en el pase del campeonato. 94% en campo propio, 93% en campo rival, te asegura el pase. Cristófer González, además de dos asistencias a tiro de gol por partido, Cristófer de la selección, tiene que estar también en el once ideal de Gol Perú. Muy bien, ¿ya escuché? Los argumentos de ambos, sí, pero a ver, señor director, tengo ya la decisión rápidamente, porque el volante ofensivo mío es Martín Pérez Guedes. Vamos. De la Universidad San Martín. Importante en ese triángulo que tiene Inga, Barco. ¿Qué pasa? Inga, Barco, Cochibarco y Martín Pérez. ¿Cómo vamos? Yo estoy preocupado. Estoy preocupado, Vicente. Estoy preocupado. Yo tengo cinco. Yo tengo cuatro, cuatro. Vamos. Tranquilo, eso todavía no termina. Está influyendo el ceviche de la tarde. No, eso ya no es argumento. Preparado del norte para la señorita. Volante ofensivo por derecha, vamos. Estoy picón, estoy picón. Ha tenido una buena temporada también y ha sido determinante en varios partidos. Tengo que empatar. Franco Sanelato, sí, escúchelo. Sanelato apareció, apareció esta temporada. Sanelato, sí, con todos los argumentos de cara al arco rival. Es un muchacho extraordinario. Creo que le suma mucho a la Liga 1 de hecho. Tiene que estar en el once. Ideal. Sacó todo el arco. No, lo que pasa es que él cree que los argumentos es hacer huecas, hacer gracia. Respóndale, respóndale. No, no, a ver, público que nos está viendo. Vamos a elegir al jugador que trascendió en la U como medio externo derecho en ataque. Cuatro goles, cuatro goles. Escucha bien, Martín Emilio. Tres asistencias de gol. Precisión el pase, 75%. Tres ocasiones de gol por partido generaba Novik en la U y dos pases de gol también por partido. Novik, señor Kazana, tiene que estar en el once. Ideal. Muy bien, no sé si Martín Emilio dijo. Ya lo escucho, ya lo escucho. Lo conoce y muy bien, pero bueno. Señor director, vamos, adelante sí. Porque el ganador como volante ofensivo derecho. Por favor, ¿qué está pasando? Tranquilidad. Está sacando los lentes, todo. Muy bien, volante ofensivo derecho. Hernán Novik, de un universitario de deportes. Vamos iguales. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Kazana, preocúpate. Está preocupado, Martín. Está preocupado. No funcionan los almuerzos. El señor está metiendo presión en cada corte. Está metiendo presión. Es increíble. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque nos vamos a una previa. ¿Cinco, cinco? ¿Cinco, cinco? Sí. ¿Esto define? ¿Esto definimos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Montomar! Este domingo 6 de junio se realizará la segunda elección presidencial y contaremos con un nuevo horario escalonado. Si el último dígito de tu DNI termina en 1, tu horario de votación será de 7 a 8 de la mañana. Si termina en 2, te tocará de 8 a 9 y así sucesivamente. Cuidaremos a nuestros adultos mayores, mujeres embarazadas y personas vulnerables asignándoles el horario de 2 a 4 de la tarde. Verifica tu local de votación, sigue las recomendaciones y respeta los protocolos por tu seguridad. OMPE. Votemos Perú. El análisis de los partidos de cada fecha, las voces de los protagonistas en cada cancha, las polémicas que encienden el debate, lo encuentras en Tiempo Extra. Los esperamos todos los domingos a las 6 de la tarde con lo mejor de la Liga 1 Betson 2021. Análisis, debate, entrevistas, imágenes a ras de cancha que no verá en ningún otro lugar. Domingo, 6 de la tarde, Tiempo Extra por Gol Perú. Hablar de fútbol siempre es la mejor manera de terminar el día. Con el más completo magazine futbolista. Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional, contadas y analizadas a nuestro estilo. 10 por 10. No te pierdas 10 por 10. De lunes a viernes a las 10 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Los números tienen un lugar muy especial al momento de explicar un resultado. Los números nos pueden ampliar el panorama de lo visto en una cancha. Los números no lo dicen todo en el fútbol, pero nosotros en numerología tenemos mucho para decir. ¡Que corran las apuestas! Acompaña a Carla, Giancarlo y Julián a descubrir y entender el fascinante mundo de las estadísticas, el desempeño de los equipos de la Liga 1 Betzo, Liga 2 y el fútbol internacional, resumidos en resultados, tablas de posiciones, mapas de calor, datos oficiales y todos los pronósticos que estabas buscando para ir por la fija en esa apuesta. Numerología. Todos los jueves a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Acompáñenme a conocer a la persona que hay detrás de cada jugador, entrenador o personaje del fútbol a través de sus vivencias, anécdotas y trayectorias nacionales e internacionales. ¡Charlas de cuarentena! Por Gol Perú, el canal del fútbol. Amigos, continuamos con más en el 11 de la noche. Castanla está emocionado porque piensa que va a remontar. Vamos 5 a 5, vamos 5 a 5, 5 a 5. Acá define, esta define, esta define. Acá vemos la diferencia. Vamos, vamos. Delantero, centro, equipo Gol Perú. No hay duda, llegó a esta temporada con ese cartel de ser líder, un líder positivo, ha marcado goles, ya juega 90 minutos, es determinante, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera. ¡Hernán Marcos! ¡En el 11 ideal! Muy más contada, Castanla. Tremendo. Tremendo pirata que es Castanla. Tremendo pirata es Castanla. Pero los números le dan duro al güey de Hernán Marcos. Pero Mena no puede estar fuera de un 11 ideal. El goleador del campeonato, Castanla entiende, no puede estar fuera del 11 ideal. Siete goles, una asistencia de gol, genera dos ocasiones de gol por partido. Además, clave, dos pases claves, en el sentido de poner habilitando al compañero, por partido, dos a tres tiros, a puerta, siempre por partido, cinco goles de derecha, dos de cabeza. Mena me va a ser ganador hoy. Gracias, Mena. ¡Hoy ganamos, Mena! Muy bien, aquí definimos todo. Vicente, habla, 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 habla. Señor director, vamos, sí, con ellos, con ellos, vamos a ver quién celebra en esta edición, esta noche, del 11 ideal. Delantero centro, Jorla Ismena, de la Universidad, César Vallejo. ¡Bien, Carlita! goleador de la César Vallejo esta temporada y goleador de esa primera fase de la Liga 1 Belso. No puede ser, no puede ser. Ganamos, ganamos los números. Ganamos los números. Como siempre, es perdedor. Pero bueno, vamos a repetir entonces cómo queda el 11 ideal de la primera fase. En el arco, Diego Penny, de la Universidad San Martín. A ver, la defensa, Ricardo Lagos por izquierda, atención, Renzo Garcés, es uno de los centrales, el otro central, Omar Merlo por derecha y el lateral por ese sector, Gilmar Lora. Vamos a la mitad de la cancha, Isique, y además, hay arsa, los medios centrales. Vamos ahora, por el lado izquierdo, Hover. Tenemos a Martín Pérez Guedes, Martín Erbueno, de enganche, Vanovic, por el lado derecho, el uruguayo. Así es, y delantero centro, Jorla Ismena, de la Universidad, César Vallejo. Y hoy ganaron, los números. Hoy se va contentísimo. Gracias, Carlita. Muy bien. Y el chocolate luego. No, 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 vamos entonces ahora con el mejor gol, el mejor gol de esta primera fase de la Liga 1-20. A ver, no hay discusión. ¿Quién es el protagonista? El mejor gol. No hay discusión. Ahí creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? O me va a hacer la bronca, Cisneros. No, no, estaba peleado con el de Felucho y con el de Gentile, pero creo que esta volea de Erickson Ramírez es excepcional. Es el mejor gol del campeonato, de la primera fase, y creo que acá acertó el equipo de producción. Correcto. Felicito a Maigo Correro más allá de que fue invitado por Kazan en la tarde al forzar. Uy, sigue llegándonos con palo. Roberto Mosquera dijo que fue a felicitarlo. Sí. No, golazo, golazo. Muy bien. Sí, sí. El mejor gol, Erickson Ramírez. Seguro, seguro. Golazo. Lo único que le pido es que no lo apoye Kazan a más, porque después lo va a salar. Golazo. Por favor. Cisneros hace eso y se fractura la cadera. El doctor nos está viendo. Cisneros hace eso y se fractura la cadera. Vamos, con el mejor arquero de la primera fase. Adelante. A ver. Claro. Diego Penny de la Universidad. Tiene que estar de flaco Penny. Pero había votado por otro Kazan. Bueno, Penny. Pero estaba dentro de las posibilidades. Estaba dentro de las posibilidades, Cisneros. Está bien, está bien. No, Penny ha hecho un gran campeonato. Muy buen campeonato de Penny. Cómo mejoró del año pasado a ahora, ¿no? No. Muy bien, Penny. Y este es el partido clave de Penny. Para mí, su mejor actuación individual fue contra Cisciano. Clave para él y clave para el equipo. Exacto. Lo hizo ganar ese día a San Martín. Este fue el partido que decidía quién prácticamente iba a pasar a la gran final. Se están acelerando en producción. Vamos con todo. Muy bien. Y ahora vamos con el mejor jugador, ¿sí? De la fase 1. Vamos, a ver. Estaba en nuestro 11. Alejandro Jóver, determinante con el Sporting Cristal. No fue titular, titular indiscutible, Vicente. Hay que ser sincero. Es que derrotó bastante, Roberto. Pero marcó gol a la U, le marcó gol a la Alianza y la final también. A todos los 6. No sé por qué Carla le gusta enfatizar el tema de los 6. No, es un dato que me llama mucho la atención. La veo seria. La escuché seria. La veo seria. Nacional e internacionalmente hablando. Así es. Creo que el tema de los 6 la mueve un poco a la tremenda fuerza. Nada, Alejandro Jóver, mejor jugador de la fase 1. La liga 1. Vamos a conocer cuál es la agenda golpe. Lápiz y papel, señores, porque atención, a las 12, Gol Perú Noticias en vivo. Yo solamente lo veo por Carla, no por Martín. Uy, clarito, la entrevista a las 6 y 30 de la tarde. Con Elo Bengochea. Gol Perú Noticias a las 7 de la noche con Ale del Solar y Bruno Ginoquio. Y a las 8 de la noche las chicas se juntan para hablar de fútbol. ¡Viva fútbol! Ale, Nair y Anita Lucía. Así es. Paul Replay, 8 y 30 de la noche. 9 de la noche, código fútbol. Código Fútbol de las 9, está Milena, está Maxi y ahora Julián. Julián Fernández. 10 por 10 en vivo, Carolina, el Flaco Granda y Sergio Moreno. En futbología con el Loco Wagner y Nair a las 11 de la noche. Muy bien, amigos, en esta edición del 11 Ideal de ganar los 9. ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Qué bien la paso aquí! A pesar de que he perdido todas las semanas. Bueno, vamos a ver que será un buen perdió. Vamos a ver qué pasa el siguiente martes. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.